el día de hoy tenemos el unboxing de si motorola comenzamos con este vídeo en esta maleta súper especial ha llegado un equipo que tal vez te va a interesar mucho y es que motorola ha llegado con moto g100 para comenzar podemos ver que en la parte superior nos dice todo lo que necesitas y aquí está el dispositivo moto g100 como pueden estar viendo el moto g más potente jamás creado o existido alguna manera de llamarlo tenemos en este caso el snapdragon 870 es muy importante esto porque va un paso más allá del que ya teníamos el 860 865 plus me parece también que incluso llegó a salir entonces en este caso de moto g otra vez 100 tenemos este procesador y también tenemos esta característica creo que muy llamativa que es la opción de conectar a cualquier en este caso televisor el monitor para tener la opción de convertirlo en un por así llamarlo una computadora portátil en una laptop y crea en este caso este escritorio que si bien es cierto existen en otras marcas pero acá motorola lo coloca en este dispositivo ya vamos también probando esto en la review y bueno eso es todo vamos a en este caso vamos a aprender bueno antes que eso con los botones tenemos acá el botón de prendido aparado que también es el lector de huellas subir bajar volumen vamos a aprenderlo ya pueden estar viendo por cierto en este caso el color que ha llegado pero vamos con los bordes primero acá tenemos algo muy algo que mantiene en este caso motorola el botón para google assistant también tenemos la bandeja para la sim y bueno ya acaba de iniciar en la parte inferior nos encontramos con en este caso un jack 3.5 milímetros para ahí ojalá tengamos la función de radio fm también contamos con en este caso el puerto tipo c para carga transferencia de datos y por acá el parlante y un micrófono acá ya hemos iniciado vamos a sacar la pegatina vamos a dejarla por acá podemos ver que contamos con dos cámaras para el caso de este dispositivo y supongo que tiene diferente en este caso amplitud voy a revisar eso y nos encontramos nada más no hay un notch y nada por el estilo tampoco está en este caso encerrado podemos ver ahí que está brillando una lucecita parece que tenemos ahí un sensor y por acá está la batería un porte superior que nos encontramos con el micrófono y ahora sí vamos a revelar el color que ha llegado moto g100 en este color muy muy llamativo creo yo no sé cómo llamarlo medio verdoso azul morado tiene ahí este color que resalta mucho la vista contamos por acá podemos ver con cuatro cámaras este dispositivo cuenta con cuatro cámaras y algo que también me ha llamado mucho la atención es que esta cámara tiene un flash dentro de este círculo que encierra la propia cámara tiene un flash para hacer esta función de macro entonces también voy a estar revisando eso pero que tenemos el flash ya para las demás cámaras de acá parece que tenemos alguna especie de sensor algún tipo de láser supongo para el tema de realizar el autofocus la cámara principal de 64 megapíxeles audio zoom bueno audio zoom entonces es algún tipo de micrófono me pueden estar viendo este puntito que está al costado del flash y por acá tenemos el logo de motorola no tenemos ya un lector de huella por acá físico sino que el lector otra vez está acá por el lado derecho en este caso es el botón de prendido apagado también y funciona como el lector de huella así que sin más vamos bueno voy a configurar y ya después les cuento cuando ya he iniciado todo bien acá voy completando y me da esa sugerencia bueno los apps se descargará mediante wifi y aparece google home google feed los documentos en este caso como hojas de cálculo presentaciones de google google noticias también me da y google podcast así que vamos a dar en aceptar ya he conectado en este caso mi red wifi y bueno actualizaciones acá de privacidad actualizaciones inteligentes vamos a darle aceptar sigamos en contacto bueno esto lo voy a omitir en este caso como es un dispositivo de prueba no me lo voy a quedar así que todo lo están domitiendo por el momento está vamos a deslizar y ya tenemos acá el primer vistazo de moto g 100 este nuevo dispositivo que está llegando a nuestro país y otra vez quiero resaltar esto pueden estar viendo que a ver a ver ahí está en la red wifi como pueden ver en el icono en la parte superior aparece un 6 creo que nosotros también en la cámara pero ahí aparece un 6 y esto quiere decir que es compatible con wifi 6 de nuevo en este caso el avance que tenemos de wifi 5 a wifi 6 acá ya está presente en moto g 100 yo cuento eso sí debes contar con un router o compatible con wifi 6 que cuenta con esa tecnología y yo cuento en este caso con un router de huawei el ax3 que cuenta con wifi 6 y acá totalmente compatible con otra vez moto g 100 que ya es compatible con este con esa tecnología de wifi ahora vamos con dejando un rato el dispositivo porque llegan muchos accesorios bueno he abierto la cámara de casualidad para comenzar como he mencionado acá tenemos el conector el que va a ser responsable de la conexión a la pc por un lado es hdmi y por el otro lado claro para conectar al teléfono es usb tipo c así que con este cable va a tener esta función con moto g 100 de conectar a un monitor externo en este caso tu moto g 100 para tener esta función de escritorio en tu monitor y en cuanto al cargador tenemos por acá con el loguito de motor en este cubito y por acá tenemos un 20 también está el cable en este caso ahí está un poco más fácil de sacar bueno google se ha despertado por algún motivo tenemos usb tipo a por una punta y usb tipo c por el otro lado para transferencia y también carga así que todo estar sacándolo porque tengo que utilizarlos tengo que realizar ahí mis pruebas con el dispositivo así que voy dejando todo a un costado junto con el cable que permite conectar en este caso a un monitor externo por aquí tenemos una guía de uso y esto ya es para pues pueden estar viendo para el modo escritorio de moto g 100 aquí tenemos instrucciones guías de primeros pasos para que puedas conectar que en este caso el dispositivo mediante el cable como hacer las pruebas las pruebas que mencionan para ver por ejemplo contenido youtube incluso en la pantalla más grande para poder jugar también si es que conectas algún mando al dispositivo tiene esta opción ya tengo que leer todo esto en realidad incluso para el tema de vídeo y además también se puede sacar mucho provecho que tenemos a dúo de google donde tienes un monitor ya externo y puedes tener está este como complemento en realidad que no me parece nada malo y puedes estar viendo acá las opciones que tienes con el dispositivo y conectarlo incluso con teclado externo con teclado con un ratón también así que otra vez voy a estar probando esta función creo que es muy llamativo y por acá tenemos a ver en este caso tu teléfono funciona con ready for una nueva función que lleva la experiencia de teléfono a cualquier televisor o monitor disfruta de una experiencia de juego móvil envolvente en la pantalla grande incluso puedes jugar usando un controlador bluetooth justo lo que estaba mencionando para poder jugar más videollamadas reales y con mejor calidad gracias a la cámara trasera de alta resolución al teléfono claro también es una función que se puede aprovechar mucho porque puedes utilizar la cámara trasera puedes girar el dispositivo y en este caso aumentar ahí porque ya tienes toda la visualización en el monitor después de eso usa aplicaciones móviles en un monitor de computadora de escritorio para crear un espacio de trabajo más grande y ordenado también puedes conectar un teclado y un mouse abre la cámara y escanea el siguiente código qr no sé si lo puedo mostrar pero supongo que sí no creo que sea nada malo debe ser una aplicación y ahí está lo que necesitas antes de que se aparezca en la pantalla un televisor monitor con puerto hdmi o puerto de entrada de vídeo usb c un cable de vídeo puede que se lo incluye en la caja bueno en este caso si me ha incluido en ese cable un cable de vídeo como pueden bueno estar repitiendo eso con usb c para conectar al televisor al teléfono y hdmi o usb c para conectar al televisor monitor consejo también puede usar accesorios como una base un teclado un mouse o un controlador de juegos bluetooth se venden por separado aunque no son necesarios y es que también puedes controlar sin necesidad de un mouse puedes controlarlo desde el mismo de la misma pantalla de moto g si me estoy trabajando un poco ahí pero creo que es importante que motoror esté colocando esto sobre todo en la serie g que es mítica lleva muchísimos años en el mercado y ahora sí vamos a descubrir qué más tiene porque si tenemos más accesorios en la parte inferior de esta cajita bueno se acaba de apagar y configurar mi huella y está a la primera y nos dice para crear mejores conexiones como había mencionado hace mención de que bueno en la hojita que acabamos de leer que puedes utilizar la cámara principal la cámara trasera para las videollamadas para mejorar la calidad porque todos sabemos que la cámara trasera tiene muchísimo más calidad que la cámara frontal incluso el tema de desenfoque más natural y todo esto el rango dinámico muchas veces mejor ok acá motorola te incluye un super kit en este caso un gato muerto como yo le llamo creo que la mayoría le llama así tenemos acá un micrófono o es lo que parece pero vamos a sacar si es un micrófono lo podemos ver bien incluso con este con este protector para el tema del viento no sé si lo puedo cambiar supongo o sea puedo sacar esto vamos a descubrirlo ahora en este unboxing y colocarlo acá quiero suponer bueno sí ya voy a estar intentando esto en la review y en las pruebas hay que también podrían ver por instagram porque por instagram voy a estar subiendo el contenido con el dispositivo por acá tenemos otro accesorio extra y en este caso se trata de un selfie stick un trípode con incluso esta función de bluetooth mando a distancia ahí está para colocar para poder parar en este caso el dispositivo y que más viene por acá viene viene el conector necesario para en este caso el el micrófono podrían estar viendo como tenemos en este caso el dispositivo con el jack 3.5 milímetros no hay ninguna dificultad para poder conectarlo así que también está ahí preparado ya tenemos muchos accesorios y creo que ya no hay más me parece no hay ni más no hay más accesorios así que llega todo este kit ahora sí vamos a centrarnos más en el teléfono bien acá tenemos de nuevo al dispositivo moto g100 y en este caso solo conectado mi red wifi vamos a ver que estaba realizando en este transcurso de estar revisando los accesorios por acá me hace mención a la tarjeta sim no he colocado ninguna acá me dice que ha configurado aplicaciones instaladas 12 de 12 entonces ha instalado posiblemente más de la que esperaba hace mención acá en nfc por acá todo el tema de google 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 incluso llega con google one después de eso bueno no he vinculado todavía ninguna cuenta así que tengo que acceder después de eso llega con todo google es se podría decir casi 100% google y no llega con casi ningún tipo de agregado más allá de por ejemplo moto que te da ahí sugerencias en cuanto a dispositivo pero vamos a ir a la configuración creo que es lo que más les va a llamar posiblemente la atención está llegando con 49% y en cuanto al almacenamiento de los 128 gigabytes ya están ocupados 18.8 así que ten en cuenta esto 18.8 está ocupado aunque posiblemente sea un poco menos ya que yo he aceptado las aplicaciones en este caso que se puedan instalar como han visto 12 de 12 que se han instalado y después en la pantalla tenemos por ejemplo opciones avanzadas en cuanto a los colores protección de pantalla pantalla de bloqueo pantalla alerta el escritorio móvil acá tenemos conectar el teléfono a una pantalla o pc grabar la pantalla también está acá la opción y este tipo de cositas todo está acá pantalla completa estilo adaptable luz nocturna después el sonido en cuanto al tema el sistema que está acerca del teléfono vamos a ver en cuanto al sistema vamos a ver qué bueno llegamos tenemos ya android 11 de fábrica un punto muy importante y bueno se está instalando una actualización que nos dice que es del mes de marzo 2021 así que ahí creo que está muy bien actualizado posiblemente llegue otra actualización porque estaba probando por ejemplo el moto g 5g y ya está con el parche de mayo entonces probablemente acá también después de esta actualización salte otra este tipo de cositas yo les cuento ya por instagram por los stories y creo que eso sería todo por el momento este recuerda es el unboxing después sale mi review con todos estos accesorios que está llegando en la caja del micrófono también está el tema del modo escritorio con con este cable hdmi que ha llegado hdmi a usb tipo c así que creo que va a ser una muy buena experiencia sobre todo probar esta opción de snapdragon 870 que está llegando a nuestro mercado de la mano de motorola con este moto g 100 que la verdad tengo muchas expectativas con el procesador y tal vez probablemente ahí para julio ya como regalo de navidad dármelo a mí mismo porque otra vez es un procesador que tengo mucho interés y gracias a motorola perú por enviarme este dispositivo por ahí chequearlo en las redes bueno las redes tecnomotions están en la descripción suscríbete y deja tu like ahí está en la descripción a través de instagram facebook y la página web también el podcast el estado tecnológico en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y muchas plataformas más muchas gracias